¡Volvemos chicos, volvemos! Muy buenas a todos, soy Juan del 6 y hoy estoy, tras 5 o 6 meses con la Bronie, mi hermana y con Pablo Dandien, mi novio Vamos a hacer como siempre, regalar, comprar, quemar si no sabéis de qué va, os dejo por aquí la lista de reproducción os veis algún episodio, dejáis un like, suscribís, activáis la campanita, luego venís a este comentáis cualquier cosa que queráis y ahora sí que sí, ¡comenzamos! ¿Y esto qué es? ¡Ah! ¡Ah! Ha salido ¡Ah! Me han salido América Visitante 21-22 Son todas 21-22 Arsenal, la segunda del Arsenal, 21-22 y bueno, también 21-22 por si no ha quedado claro, camiseta del Madrid del Real Madrid, vale ¿Visteis mi vídeo de la camiseta del Madrid? No. Analizándolo, fueron 10 minutos de vídeo, ahí metí para poder poner 3 anuncios y tal abajo por aquí En serio, no lo he visto Vale, me compro la del Arsenal, clarísimamente ¿Cuál queréis que diga ahora? Clarísimamente ¿Cuál queréis que diga, la de quemar o la de regalar? Lo que prefieras, la de quemar Venga, la de quemar que como la del Real Madrid Uff, bueno más, vale No me gusta, no me gusta, me parece un poco México arriba Y regalo la de América Visitante porque me parece me parece muy regalo además, eh, me parece muy chula Me sigue más gente de México en el último mes que de España Así que es genial que hayas hecho eso porque si los, si quemamos la de América se enfadan Hombre no, es que si tienen buenas camisetas Cancelado México Yo se lo digo una cosa 80% de la gente que me habéis visto el último mes no es suscrita 80% Vale, tenemos la del Tottenham Todas 21-22 Tenemos la segunda del Leipzig que ha hecho Nike Y también tenemos la del PSG Ya sabéis, la nueva de Jordan Que va a ser la que yo me compre Es una camiseta que me encanta Ha habido bastante polémica con lo de la franja roja Pero a mí me flipa Y luego tengo muchas dudas Porque a mí la del Tottenham no me gusta nada Me parece súper simple Pero es que la del Leipzig Me parece sobrecargada Y yo creo que me voy a cargar Voy a quemar la del conjunto alemán Por lo tanto, regalaría la del Tottenham Súper básica, solo en blanco Pero Pablo, vale para ti Te iba a decir que con Kane Con Kane Pero es que se va a ir Y seguramente cuando vean este vídeo Lo mismo ya se ha ido Puede ser, posiblemente Ponernos dónde está Kane ahora Que nos pongan en comentarios dónde está Kane ¿Qué haces? ¿Irme? ¿Irme como él? ¿Cuál es la primera? River Plate River como Río Y Leone Y Plate como Plata Con V Pero no la... Esta no la quemes, eh Creo que no pasa nada No me voy a ir Tenemos... Bayer 21-22 Visita Visitante La River Plate Y la de... El... León Vale, pues... La siguiente estamos canceladas en Argentina Que mola de River Plate Vale, esto tiene una parte positiva Y es que toda la gente de Boca Le está dando me gusta lo mismo, eh Viva Benedetto Viva Boca Me compro la del Bayern de Múnich Muy guapa Porque me gusta mucho el negro Y regalo la del León Aunque... Si la regalo a Juan Se la robaría porque está guapísima Así que nada, eso es todo Pero sí, Memphis Sí, pero ya salido En Borosins y medio, ¿de qué? Ramsey menos uno Ramsey uno, ¿de qué? Menos uno, menos uno Ah, vale, vale Porque digo, no sé Bueno, me han salido Todas primeras equipaciones 21-22 Liverpool La Juve Y Corinthians Ok Me compro la del Liverpool Vale, bueno Me parece muy chula, la verdad Eh... Creo Eh... Regalo la de Corinthians Vale, se respira Se come en Brasil Y... Nada, pues obviamente Ya solo queda quemar lo malo Es que no voy a decir ni su nombre Me parece muy fea, la verdad La camiseta Que es esa policía O sea... Si ya en la policía de Jeep Me parecía... Mmm... Meh... Ahora con eso... Ya se han cargado Una camiseta Sí, qué mala de la Juve Una abracción, Ergachi Sí, la de la Juve Vale, ha salido Barça Salió el gordo, eh Ha salido Madrid antes De ahora sale Barça Me ha salido otra de la del Lifeship En este caso la local Y me ha salido también la del Leicester Es muy difícil Sinceramente Sí... Muy difícil porque son todos ambos Sí, no me compraría ninguna de las tres Pero bueno, por comprarme quizá Me compraría la del Leicester En cuanto a estética Aunque bueno, la del Barça Por Leo Messi Y porque es el Barça Al final siempre te llama Luego... Creo que... Covid Creo que quemaría Otra vez la del Lifeship Mira que no tengo nada En contra del Lifeship Que me gusta mucho Pero creo que Nike No le está determinando De sacar partido Y regalaría la del Barça Con Messi Evidentemente Espero que haya renovado ¿Os imagináis que Messi se ha ido Cuando estemos grabando este vídeo? El caso es que Regalaría la del Barça ¿Alguien la quiere? No Bueno, pues eso Que... Fuera de broma La puedo quedar para quemarla Si llegamos a 500 likes La sorteamos Osea La media de vídeos de regalar, comprar, quemar Son... Son 70 Y verdadera además Si, 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 si Pongo yo el dinero 30, 30, 30 euros No, 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 pongo yo el dinero Si llegamos a 500 likes Hombre, es que... En... Una semana tú No, una semana no Si, en una semana En un mes Un mes, 500 likes 30 días 30 días 30 días Con Messi Si está en el Barça Tu, player version 160 euros La más cara La más cara La pagas tú entera La pago yo entera Queda grabado, eh 500 likes Jalan 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 ¿Cuáles han tocado? Tenemos, vale Chelsea Sausse Milan Mele Y Dortmund Todo de 2021 Por si no me ha quedado claro Y todas las locales Local Vale Que mola del Chelsea Que dicen en serio No me gusta nada No... Yo creo que es una camiseta que la odias O la amas tú Es que no, la odio mucho Eh... Me compro la del Dortmund Bueno Porque me gusta más el Dortmund Que el Milan como equipo Y la equipación Bueno Y regalo la del Milan A mi hermano Para que Cuando haya un Inter Milan Se pueda poner las dos Pasan los meses Pero a mi sigue sin nadie regalarme nada Es que no te gusta No se ve ni como es No ve ni los partidos de España España Esas cosas no se dicen en Youtube ¿Qué pasa? Hacer show o algo tú Para llenar el tiempo Show de Truman Para que pueda meter más anuncios No, yo lo que pienso es que En este punto del vídeo Lo que deberían hacer es Suscribirse Y darle like Si todavía no lo han hecho Porque dice que suscribirse está aquí En Instagram Que tengo contenido exclusivo Eh... Activa la campanita Eh... Y redes sociales Pablo Dandies Eso no lo habíamos dicho Juan Y mañana nos veremos En un nuevo vídeo Adiós